¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video basa aquí en el canal de Rainbow Six Y hace unos días, amigos y amigas, para la gente que lo haya estado viendo Terminamos la serie de Roba tu Esmeralda en mi cuenta principal y en mi cuenta secundaria Hemos conseguido llegar a este nuevo rango que como ya sabéis se ha llegado con esta nueva temporada Solar Raid a R6 en mis dos cuentas Y hoy, amigos y amigas, os voy a enseñar cómo es jugar una partida en Esmeralda Creo que esta partida estamos en Esmeralda 4, Esmeralda 5 acababa de subir prácticamente Y quiero que veáis si realmente hay diferencia entre Platino y Esmeralda en una partida normal Obviamente tener en cuenta de que, bueno, se puede tener más suerte, menos suerte Ya vosotros valoráis, pero, bueno, este video básicamente se trata de eso De que podáis ver la diferencia que hay entre Esmeralda y Platino Que digamos que es el rango que la gran mayoría de vosotros estaréis en Platino 1, Platino 2, Platino 5 En este caso, contra Esmeralda Así que nada, espero que os molen muchísimo el video Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima, amigos, disfrutar ¡Vamos allá! Bueno, vamos allá, amigos Actualmente estamos, ya lo habré dicho en la introducción del video Estamos en Esmeralda 5 ¿Vale? Vamos a jugar una partida en Esmeralda 5 A ver cómo es, a ver si alguno de vosotros nota diferencia con sus respectivos rango Quiero que me lo dijéis también abajo en los comentarios Qué pensáis, qué opináis Al final Esmeralda 5, como ya sabéis Y como bien habré enseñado en la introducción Es un rango que está entre Platino y Diamante, ¿no? Así que, pues bueno, en teoría, qué buena En teoría, pues eso Hay nivel Así que es lo que vamos a comprobar en esta partida ¿Vale? Escucho un poco el sonido bastante raro Ok Vale ¿Vana? Bueno, eso de buena Vale Vale Increíble Ese tío no me ha matado porque es nefasto, si no Vale Perfecto Solo queda un aliado ¡Oh, Dios! Bueno Gracias por la suba, amigo Bueno, pues de momento nos han pegado una follada La verdad Igualmente El nivel Hay que verlos los dos equipos ¿Vale? Yo sinceramente se los tengo que decir En Esmeralda Hablando de esto Vamos a hablar de esto ¿Vale? Vamos a hablar de esto Joder, Wama y Walen Tío, ¿te imaginas, tío? Qué cheto otra vez Tío, ayer nos despedimos del directo con un cheto Y hoy Empezamos el directo con un cheto ¿Tú te lo imaginas, tío? Sería muy fuerte, ¿eh? Bueno Vamos a fragear, amigos Me voy a pillar un Mabrik y ya está Eh... Bueno A ver, os cuento Yo, sinceramente Diferencia Entre Platino 2, Platino 1 Con Esmeralda 5 No hay una mierda ¿Vale? De hecho, en Esmeralda Hay gente nefasta Pero es que hay gente nefasta Está en champiñón Quiero decir Realmente es complicado Es complicado decir Si hay diferencia Entre Esmeralda Y Platino O Esmeralda y Diamante ¿Por qué? Porque hay gente nefasta En todos lados Y esto también es un vídeo Que quiero hacer Que ahora mismo Lo acabo de autorrecordar Porque, amigos, amigas En esta temporada Eh... En esta temporada Literalmente Es la temporada Donde más champiñones Hay en todas las plataformas Estamos hablando De que hay 5, 6, 7, 8 veces más De champiñones Que en otras temporadas En Red Music Si eso significa De que este sistema Es una gran puta mierda ¿Vale? Entonces Eh... No, pero ahora Hablando en serio Quiero decir Eh... Hay mucha más gente Nefasta Eh... Jugando en rangos altos Esmeralda 5 No es un rango En el que te vayas a encontrar Gran nivel La verdad Eh... Y ya está Es lo que creo yo Es lo que pienso yo Y como digo Abajo en los comentarios Pues también me podéis dar Eh... Vuestro punto de vista Por supuesto ¿No? Pero al final Es lo que creo yo Y creo que es Eh... Realmente eso ¿No? Vale Buena tío Que buena Vamos a ver si Vamos a poner las pelas Vamos a ver si podemos ganar Esto amigos Estaría muy guay Sinceramente Así que... ¿Qué está eso? ¿Abierto? Buah Es que si este tío se va Me pueden matar Desde mil sitios Esto Es que ponerme aquí a dronear Es como fumarte un parro Por las noches ¿Sabes? Vale Vale A ver Tenemos un tío en garaje A ver Tenemos a un tío en garaje Bueno, es un garage Tenemos a un tío en garaje Pero... Eh... Esta gente ¿Qué pasa? ¿No puede abrir? ¿O qué coño hacen? Porque por aquí abajo Podemos entrar perfectamente El problema es que tenemos De fuser Ese es el grave problema De esta situación Ahora es un garage Es un desierto Es un garage ¡Hasta de la solución! ¡Están grabando el replicador! ¡Placos fijados en tangos! A segunda planta ¡Ontí, ontí, ontí! ¡He... ¡He went back! ¡He... ¡He's right here! ¡He's right here! ¡In rotation! ¡In rotation! Vale ¡Ah! ¡Ah! One more, one more on side, alivio, we have the bomb, we have the bomb, on bull, I think, it's on bull, it's on bull, it's on bull, it's on bull, one and on bull, vean, va, chavales, va, que esto lo ganamos tú, entonces es lo que os digo, al final, es veral de amor, tampoco es, para tirar cohetes, no, estáis viendo el nivel de mi equipo, tampoco es para tirar cohetes, quiero decir, fíjate, no nos pillamos un breacher, no nos pillamos tal, no hacemos, ahora mismo no estamos ganando, no queremos, no queremos ganar esta parte, ahora mismo los guiris, les está sudando completamente la polla la partida, y literalmente, pues, les está dando absolutamente todo igual, ¿no? Entonces, realmente, nivel como tal, es un rango donde no te vas a encontrar, al final te puedes encontrar gente buena y gente mala, pero eso, al final, pasa en todos los rangos, ¿no? Bueno, miento, en todos no, pero entiéndeme, ¿vale? No sé si en Esmeralda 1, ahí ya sí que notaremos un punto de diferencia, porque sí que es cierto que, obviamente, de Esmeralda 5 a Esmeralda 1, pasas por Esmeralda 4, pasas por Esmeralda 3 y por Esmeralda 2, y, obviamente, estás más cerca de Diamante que de Platino 1, ¿no? Entonces, ahí es donde sí que es cierto que está la curiosidad de si hay diferencia o no, pero si te preguntas si en Platino 1 hay más nivel que en Esmeralda o en Esmeralda hay más nivel que en Platino, es completamente nulo, quiero decir, es un 50-50, al final, es lo mismo, prácticamente, ¿no? Es algo, literalmente, igual, ¿no? Pero, bueno, para eso, obviamente, haremos otro vídeo, haremos otro vídeo jugando en Esmeralda 1 para que vosotros, pues, veáis el nivel que hay en las partidas y hay en las rondas y veáis, bueno, un poco cómo va todo. ¿Por qué lo hago? Porque, bueno, como ya sabéis, Esmeralda es un nuevo rango, es un rango que ha llegado con esta nueva temporada, al final, creo que es un vídeo interesante, sobre todo para la gente que quiera ver el nivel que hay en un nuevo rango que ha llegado con esta nueva temporada de Solar Raid y ha llegado a R6 como tal, y ya está, simplemente eso. Pablo, ¿puedo llegar a Soloku jugando a Esmeralda? Perfectamente, 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 ya sabéis que sí que es cierto que en el Soloku, obviamente, tiras más de ese punto de suerte, ¿no? Porque al final, ahora mismo he estado jugando a Soloku y he tenido mala suerte con mi equipo, quiero decir, mi equipo no está jugando para ganar la partida, mi equipo está jugando para ir a matar o para simplemente pasar el tiempo, ¿por qué? Porque no se pillan personajes útiles, no hacen, no intentan ganar en ataque, ¿no? Que es lo más complicado, obviamente, ¿no? Luego te vas a defensa y es jodear a un puto pixel, quiero decir, tampoco hay mucha más historia, ya me entendéis. Hay aquí un tío, one guy on here, ¿vale? Bueno, es que, a ver, abre aquí, podemos abrir ahí, ¿vale? ¿Qué pena, tío? Cargo munición ¿Qué, tengo un tío en baño? Gel activado No, no te vas en baño, tú Dime que te vas para atrás, aunque sea No, no te vas para atrás, ¿no? Venga, va, tú, que el guay me ha ido fasto, brother Piquéame, va Se ha cambiado de ángulo Nada, no puedo hacer nada aquí, bro Es increíble, tenemos a un tío fuera, literalmente hay dos tíos arriba Es que nada, fijaos que está haciéndola, ¿no? Quiero decir, un fraguero literalmente me está dejando a mí pushear, que soy un puto zelmite Quiero decir, es acojonante, ¿no? Pues ahí está No, la verdad que, bueno, maravillosa partida, la verdad Maravillosa partida Eh, bueno Increíble Esto es una partida mala, ¿vale? Realmente no son así todas las partidas Pero sí que es cierto que hay muchas partidas así Y sobre todo por la gente que quiera subir O que quiera intentar llegar a Esmeralda solo Q Y consiga llegar a Esmeralda solo Q Que tampoco se piense que por llegar a Esmeralda solo Q Obviamente ya va a ser todo camino de rosas y tal ¿Por qué no? Porque como bien estáis viendo aquí Pues obviamente también hay gente troll Hay gente que obviamente juega por jugar Y tampoco pues intentan ganar la partida de ningún modo, ¿no? Te vas a encontrar más de una partida en la que, bueno Te encuentres en defensa con un 0-3 en contra Y obviamente sea bastante, bastante más complicada de remontar de lo normal, ¿no? Entonces, bueno Es lo que hay Y es lo que tiene Ya está La verdad No es queja, Pablo Hasta a mí se me hizo extraño tantos anuncios Y no muestres eso puede traer problemas ¿En serio? A ver, yo soy afiliado Quiero decir Problemas no creo que puedan haber Yo simplemente quiero regular eso Con una persona que sepa más que yo Y muy probablemente muchos de vosotros sepáis mucho más que yo Porque consumáis mucho más que yo Twitch Y sepáis cuánto es la media de anuncios a lo mejor que suele poner la gente O a lo mejor no tienes ni puta idea Que también puede ser como yo Pero bueno Yo qué sé Yo lo hago pues por poner algo normal y algo justo La verdad Es que yo no sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces no tengo ni puta idea Tengo más gente aquí ¿No? Tengo otro coleada por aquí, bueno Claro, es que ahora en defensa es muy fácil ganar, obviamente Pero ya os digo Vais a encontrar en más de una partida, amigos Con un... Con un 0-3 en contra Y remontar esto pues obviamente Es más complicado de lo normal, ¿no? Ven por abajo Mola Puede ser que esté dentro, bro Ah, One is on set, on hatch, on piano Qué bien lo ha hecho la esta, One is on piano Qué bien lo ha hecho la llena, la verdad Tipo la esta, ¿no es? Claro, es que ahora en defensa, pues obviamente, ¿sabes? En defensa, pues es más fácil de lo normal ganar, ¿no? Eso está claro La habréis visto en todos los rangos A lo que quiero llegar con este vídeo Esmeralda no es nada diferente Con platino Ni nada por el estilo, quiero decir Tampoco es un camino de rosas Ni muchísimo menos, ¿vale? Ya está También, eh, 40 minutos y ningún anuncio Pues eso es porque al chaval le han visto cara de pringado Y han dicho, vale, no hemos metido 40 No hemos metido ningún anuncio A ningún A ninguno de los que está viendo el directo Tú, por pringado Te ha tocado, a lo más por culo, ¿sabes? Y ya está, no sé Ok Pero no pasa nada, tío No pasa nada ¿Vas a dronear? Wow Wow No ni nada literalmente estando uno para cinco Increíble Bueno, pues nada, amigos Aquí habéis visto el nivel Lo que digo, tampoco todas las partidas son así Pero sí que es cierto que Oye, habéis tenido partidas en Esmeralda Quiero decir, no hace falta ser muy listo tampoco Para ver el Si te interesa de verdad el nivel que hay, ¿no? Eh, pero bueno Jugar con Guiris Pues alguna vez es lo que tienen No todas las partidas son así Repito Pero sí que es cierto que en Esmeralda Pues, eh Y más en XoloQ Pues te vas a encontrar partidas como esta ¿No? Por llegar a Esmeralda, amigos y amigas Eh, llegas al Al rango que Que cambia absolutamente todo No, es lo mismo que Platino 1 Y que Platino 2 ¿Vale? Pero estando en un nuevo rango ¿Vale? Así que nada Ya sabéis que un like Y una suscripción te agradece Dejarme opiniones de todo tipo Aquí en los comentarios Que os estaré leyendo Y poquito más Nos vemos en la próxima Chao, chao Ese adiós